Pues por primera vez vamos a probar el MagSafe en el iPhone 12 Pro Max Aquí está, el iPhone 12 Pro Max Vamos a acomodar todas estas cositas por aquí Y vamos a acomodar todo esto de la carita Esta es prácticamente una reseña que vamos a hacer, un review de este barullo Tengo un guardadito de torne ¿Cómo se sabe esta cosa? ¿Qué es el 3? ¿Qué es el 3? ¿Qué es el 4? Te disculpa mucha la tardanza, pero tú sabes Vamos a conectar este barullo aquí Esto aquí Entrarlo ahí Y ponemos el teléfono por aquí Y esta otra puntita La colocamos por aquí Y esto lo conectamos A la pared Ahí está, miren muchachos Con 3 de carga Ahí está conectado Ahí está cargando Le quité el economizador de batería Y ahí está cargándose Vamos a ver Son las 9.59 cuando lo conecté Vamos a ver en cuánto tiempo Aquí está Aquí está ¿Está duro? Sale muy brilloso Y Vamos a dejar el tiempo Dicen de que este asunto Bueno, a Lervita cuando lo probamos Se le calentó el teléfono Y ahorita vamos a ver ¿Cuál es el resultado? Y vamos a ver ¿Qué pasa más allá? Bueno, pues vamos a ver ¿Qué fue el resultado? Ahí está Este Está cargado ahí al 100 Miren T-Mobile 5G Porque estábamos en Verizon también Muchachos Y pues cambiamos a T-Mobile Y Al principio se calentó bastante Pero Y ahora ya Está Está fresquecito Está al 100 Y ahora lo vamos a despegar Miren Ahí está Miren Dicen que aguanta Lo prueban Eso sí Aguanta ¿Sí? Miren Miren cuando lo cargue Miren 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 Vamos a ver Cuando lo cargue Está acercado al 100 está bonito pero el único detalle de querer empezamos a la pieza en punto 9.59 y hace unos minutos se terminó de cargar es algo que no me convence porque el otro es del lightning 45 minutos estamos ya por bajar acá en oaxaca estamos a un minuto de aterrizar a menos señor como cinco minutos estamos en el que está bonito todo esto pero la esquema que vamos a esperar mejor otra vamos a cambiar este vamos a esperar de que salga una generación nueva porque esta es la primera generación que hace la Apple en en manetos de carga y pues a lo mejor no mejora más que sea la carga rápida porque es lo que uno quiere y el Samsung cuánto es lo que carga? 15 minutos 15 para la full carga vaya a ponerme media hora todavía de buen tiempo 45 minutos pero ya así cuántas horas serían? 10 11 12 1 9 5 3 horas de tardar así de que un pequeño review de lo que es este nuevo invento de la Apple todo está bien y yo no me daría ninguna buena calificación al case ni al Max 6 para mí no me convenció necesitamos carga rápida ¿verdad verdad? gracias ya pudo cargar rápida y a vos cuando se te calentó ¿qué pasó? ¿uncagar el lente? ahorita se voló este el protector del lente así de que son experiencias experimentales así de que ahí estamos